La otra noche en una juerga La otra noche en una juerga Yo vi de baile a una negra Esa negra me baileaba Ese ritmo tropical La otra noche en una juerga Yo vi de baile a una negra Esa negra me baileaba Ese ritmo tropical ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Que yo me vi contigo! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Que yo me vi contigo! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Ay, mi cubana! ¡Ay, como la quiero! ¡Ay, como la quiero! ¡Cubana, cubana, cubana! ¡Ay, ya eres mi vida! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Ay, vente tú conmigo! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Que yo me vi contigo! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡A ver, a ver, así se toca! ¡Vámonos! ¡Azúcar! La otra noche en una juerga Chorri de mar y a una negra Esa negra me baldeaba Ese ritmo tropical La otra noche en una juerga Chorri de mar y a una negra Esa negra me baldeaba Ese ritmo tropical ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Vamos ya, cubana! ¡Ay, báilame! Ese ritmo tropical ¡Ay, ay, ay! ¡Cubana! ¡Cháme a mí contigo! ¡Ay, cubana! ¡Cháme a mí contigo! ¡Ay, báilame! ¡Ese ritmo tropical! ¡Ay, le, le, le! ¡Ay, báilame! ¡Ese ritmo tropical! ¡Ay, cubana, de mi vida! ¡Ese ritmo tropical! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!